Para tener, tú no lo necesitas, pero para tener unas pantorrillas bonitas, han inventado en Japón el Dr. Smith, este aparato. Ahí para las pantorrillas lo voy a probar yo. Mirad, vengo aquí y lo pruebo. Pero tiene pinta de ser cómodo. Pero es que es como una estafa, ¿no? Perdóname, estamos hablando del Dr. Smith. Pero ¿quién es el Dr. Smith? ¡Qué japonés! Un tío que se llama Smith es japonés. Pero me pruebo yo una vez. Te remangas, mira qué carcetines. ¿Te gustan? Y entonces la pregunta es, si viajas con estos, los tienes que llevar a todas partes. A todas partes. Y son enormes y verdes, pero los puedes usar luego de almohada, ¿no? Y luego para adelgazarte en la pantorrilla. Y luego también como accesorio, ¿no? Tú sigue hablando que yo estoy metiéndome. Porque si no, para llevarte todo esto, si no tienes múltiples aplicaciones... ¡Ahí! ¡Mira por otro! ¡Mira! ¡Pero qué haces esto! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Que nos pille el tono! ¡Te van a quedar ahí las canillas! ¡Póntelo que nos pille el tono! ¡Maldita! ¡Mira, mira, mira! ¡Te da calor, te da frío! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh! Pero, pobre... ¡Dale! ¡Vale! ¡No, no! ¡Está bien, sí! ¡Está bien, sí! ¡Mira qué maravilla! ¿Y ahora qué? Lo que no sé... ¡A partir de ahora! ¿Es como? ¡Te reduce toda la pierna! ¡Mira qué maravilla, Pablo! A ver, mira, yo como si estuviese vendiéndole... ¡Vamos! ¡Ahí! Lo están vendiendo a millones en este momento. ¡A ver, jamón! ¡Te voy a mandar a las manos al Dr. Smith! No, pero la verdad es que si te lo vas a llevar a todas partes, tiene que tener múltiples aplicaciones. ¿Para qué otras cosas lo podríamos usar? Hombre, yo para meter una botella de vino, por ejemplo, que esté fresquita, ¿no? Podría ser también, o para meter al gato... También puede ser. Bueno, vamos a liberar a Carly. Venga, puedes quitártelo porque vas a ganar mucho calor. O también me lo podría poner yo en toda la semana de la moda y lo pongo de moda. ¡Lo que tú quieras! ¡Claro! ¡Mira! ¡Claro! ¡Y tiene su rollo, eh! ¿No? Yo creo que sí, a veces la gente se lo pone. No, y por último... ¡Y por último me voy, ¿no? Sí, espérate un momento. Es que la verdad es que estamos como jugando, pero cada vez que te mueves eres como hipnótica. ¿Podrías... sí, ¿no? ¿No os pasa que de repente... No, pero es porque soy muy alta, soy una quirófata y te quedas mirando, es imposible no mirar. Vamos a pasear los tres, siendo los tres modelos. Bien, chicos, acordaros lo que os he enseñado, lo que te he enseñado antes y a ti básicamente, muy resumido, los ojos, la mirada, confianza, seguridad, seguridad y mira al frente y mueve un pelín las caderas. Me voy a poner goloso, ¿eh? Exacto, el pelo bien, la ropa bien, así, perfecto. Muy bien. Amigos. Listo. Y ahora, fuerza, seguridad y oscilando un poco la cadera y con actitud. Con actitud. Y las manos en las caderas. Perfecto. Actitud. Listo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Malos brillos! Así que... Creo que nunca he visto a nadie caminar tan bien. ¡No! ¡No, no, 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 no! Y en la que llevo, luego, una panturilla a perder. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Otra vez? Venga, va. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! A ver, ya nos harían falta unas alas, tipo Victoria's Secret, ¿no? ¡Venga, va! ¡Vamos, salí volando! Vale. Y listo. Señor, señor. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí yo, vamos a quitarle esto. Vamos a ayudarle a quitarle esto. ¿En serio? Soy tu esclavo, tu siervo. Y ya me he hecho colonia. Ahí voy. ¡Ay, ay, ay! Todo tuyo. Ese es el momento más momento de tu vida, Mona. La verdad es que me la iba a poner en París. Gracias.